El Pleno de la Asamblea debatirá la aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad el próximo 18 de diciembre. Un total de 15 entidades han presentado alegaciones al texto presupuestario, siendo aceptadas en su totalidad las presentadas por el Grupo Popular, Unión General de Trabajadores y la Asociación Española contra el Cáncer, y, de forma parcial, las de Ciudadanos, Agrupación Deportiva Ceuta y la Gimnástica, quedando rechazadas las del resto de entidades y el presupuesto alternativo de caballas. La consejera de Hacienda ha vuelto a insistir en las medidas recogidas en la enmienda del Grupo Popular y que se basan en tres ámbitos, el apoyo al turismo y el comercio, al empleo y la formación y al medioambiente. En lo que se refiere al turismo y el comercio, las medidas estrella pasan por el abaratamiento del coste del barco para turistas durante los fines de semana, una medida que, de funcionar, sustituiría a las ayudas a los ausentes y la colaboración con el Estado para la implantación de la frontera inteligente. Vamos a promover en el año 2018 una licitación pública para el abaratamiento de los billetes de barco para los turistas que nos visiten en fin de semana. Para ello hemos previsto un millón de euros. También, como ya decía el presidente hace unos días, colaborar con la Administración General del Estado para la implantación, según proceda, de la frontera inteligente en el Tarajal con un presupuesto corriente de 500.000 euros y otro de 3 millones y medio, que sería una partida de capital para afrontar lo que decíamos, esas nuevas tecnologías, esa frontera inteligente. Las medidas de apoyo a la formación y el empleo se encuentran centradas en la puesta en marcha de un proyecto piloto de Escuela Digital, así como dos medidas demandadas en diferentes momentos por los grupos de la oposición, la gratuidad de los libros de texto y la eliminación de la tasa de guarderías. Hemos previsto un crédito específico de 200.000 euros para la puesta en marcha de una experiencia piloto de la Escuela Digital, acometer o complementar con 200.000 euros también las actuaciones dirigidas a apoyar tanto los proyectos de investigación como la formación profesional de alta cualificación, incrementar en 200.000 euros la partida destrinada a procurar la gratuidad de libros de texto en primaria y educación infantil y la eliminación de la tasa de guarderías que tiene una reducción de 51.000 euros. Finalmente, la medida en materia medioambiental es la del incremento de 1,5 a 2,1 millones de euros del presupuesto por el que TRAXA realiza labores de adecentamiento y limpieza en zonas no incluidas en el contrato con TRAXA. En cuanto a la referencia al medioambiente, aumentar en 600.000 euros la partida del contrato de actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la ciudad que, como saben, ya venía ejecutando en este año 2017 la sociedad pública TRAXA. Ahora será la Junta de Portavoces la que determine los tiempos de intervención de cada uno de los grupos políticos. El intenso temporal de Poniente que ha afectado a las ciudades de la noche de este domingo ha comenzado a remitir durante la jornada de este lunes, permitiendo el restablecimiento del tráfico marítimo en el Estrecho desde las once y media de la mañana, de tal modo que las personas que se habían quedado aisladas tanto en Ceuta como en Algeciras han podido regresar a sus lugares de residencia. Tal y como ha explicado el consejero de Gobernación, los avisos lanzados desde primera hora de este domingo permitieron un regreso escalonado a la ciudad, motivando que no se haya producido una pernoctación masiva de Ceutíes en el puerto de Algeciras. Y que en el puerto de Algeciras, gracias a los avisos que se habían dado anoche, el último barco que creo que salió alrededor de las diez o diez y media, embarcaron todos los coches y todos los pasajeros que habían en el puerto, con lo cual ningún Ceutí se ha visto obligado a pernoctar en Algeciras, salvo los que hubieran podido llegar a partir de esa hora, que serían en poca cantidad. En lo que se refiere a las incidencias ocasionadas en la ciudad por el viento y la lluvia, durante la mañana de este lunes el 112 ha recibido 34 avisos, los bomberos 14 y la policía local 21. Con motivo de las mismas se ha decidido reforzar el servicio de bomberos con cuatro efectivos y la zona más afectada, tal y como ha explicado Jacob Achuel, ha sido Benzú. El 112 ha recibido 34 avisos motivados por fenómenos meteorológicos adversos. El 6, el cuerpo de bomberos, ha recibido 14. La policía local ha recibido 21, también relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos. Bomberos hace especial hincapié en que la mayor parte de los avisos se han dado en la zona de Benzú, que es la zona más afectada, por otro lado. Está previsto que la situación vuelva por completo a la normalidad desde este martes, cuando la previsión indica que junto al viento también remitirán las precipitaciones que han acompañado los ceutíes durante toda la madrugada y la primera mitad de la jornada de este lunes. Eso sí, preparen el abrigo y la bufanda porque las temperaturas caerán hasta los 10 grados. La campaña de comercio seguro, que supone un aumento de la presencia policial hasta llegar a los 284 efectivos en las calles, tiene como objetivo sensibilizar tanto a los comerciantes como a los ciudadanos de su papel en la seguridad y de la necesidad de que todos los agentes de la sociedad colaboren con la policía para construir una ciudad más segura. Dicha iniciativa, que está llevando a cabo la Patrulla de Seguridad Ciudadana, se encuentra en su fase informativa hasta el próximo día 18, cuando comenzará la fase ejecutiva. Ahora mismo nos estamos centrando en lo que es el comercio seguro de cara a la campaña de Navidad y lo que hacemos es, ahora mismo, pues digamos, instalamos en la fase informativa al comercio, al ciudadano en general, en qué consiste este plan, que es un incremento de la presencia policial en todas las zonas de mayor actividad comercial y sensibilizar al ciudadano sobre el papel que el mismo ciudadano, que en este caso el comerciante, tiene que jugar para implementar también la seguridad de cara a ellos mismos, al mismo comerciante y también de cara al ciudadano que es cliente de su comercio. Durante esta etapa el papel de la policía se basa en la comunicación a los comerciantes sobre cómo debe ser su actuación en cuestión de seguridad. Cuando ustedes observen cualquier tentativa de comisión de un hurto, un robo y tal, si vosotros habéis podido evitarlo, no quiere decir que en otros lo cometan. Entonces es importantísima su participación en el sentido de que nos lo comuniquen. También informan a los ciudadanos que juegan un papel muy importante durante esta campaña de comercio seguro. La iniciativa, que ya se ha realizado en años anteriores, ha tenido muy buena acogida por parte de los comerciantes que colaboran con los agentes en todo lo que está en su mano. Bueno, genial. Ya en otros años que se ha llevado a cabo la experiencia ha sido muy positiva y nos ha dado una estabilidad, una tranquilidad al comercio que antes no teníamos. Cabe destacar también la nueva aplicación de móvil de la policía Alercops, que permite denunciar rápidamente cualquier acción delictiva. Y gracias a que lleva incorporado un sistema GPS, permite a los agentes conocer la ubicación exacta de donde se ha denunciado el delito en cuestión. Es una app que se instala en el móvil y que tiene una serie de funciones, como es, por ejemplo, realizar una comunicación urgente, como por ejemplo un atraco, acto de vandalismo, agresión, pelea, en fin, incluso hasta el tema de violencia de género. La ventaja que tiene esta aplicación es que pulsando ya estaríamos comunicando el hecho y además nos está dando la situación. Para terminar, desde la Policía Nacional han dado una serie de pautas a la ciudadanía sobre seguridad que deben tenerse en cuenta tanto en estas fechas en las que la afluencia en los comercios y las calles aumenta, como el resto del año. Debemos de tener cuidado con nuestras pertenencias, con el bolso, intentar llevarlo hacia adelante, cerrado. Si sacamos dinero, procurar que no nos esté observando nadie, ni siguiéndonos. Intentar no sacar grandes cantidades y mejor pagar con tarjeta. Y hay que tener también cuidado si realizamos compras y tenemos las bolsas y las dejamos en el vehículo, intentarnos dejarla a la vista. Tal y como sucediera con las obras de rehabilitación de la barriada Santiago Apóstol, el consejero de Fomento ha visitado este martes las actuaciones que se están desarrollando en la barriada de Los Rosales. Se trata de una actuación que afecta a 445 viviendas, divididas en 41 bloques. Arreglar la barriada entera, que consiste en 445 viviendas familiares, que están distribuidas en 41 bloques, 41 portales, afecta a una superficie algo superior a los 40.000 metros cuadrados. Estas obras, que salieron a licitación por 5 millones de euros, finalmente fueron adjudicadas a Jomasa por 3,3 millones. Hasta el momento se ha ejecutado el 20% de la actuación, que consiste en la rehabilitación tanto interna como externa de los edificios, así como en labores de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad. Lo que consiste mayormente esta obra es en la rehabilitación de todos los bloques, tanto en la parte estructural interior como exterior, afectando a la envolvente, que son todo lo que tiene que ver con las fachadas y también la cubierta, afectando directamente a la eficiencia energética, que era uno de los puntos importantes en estas áreas de rehabilitación integral del plan de vivienda. Y también se van a colocar nuevas luminarias LED, cambiar los portales, cambiar los elementos comunes, los buzones. Respecto a lo que no hay novedades, por el momento es sobre el próximo plan de vivienda que debe entrar en vigor en 2018. En esto, ha asegurado el consejero de Fomento, también se ha hecho notar la crisis catalana, ya que las cuestiones a las que ha tenido que hacer frente el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Fomento han impedido cerrar este programa. Pretendía tener firmado y puesto en marcha a finales de este año. Sabemos que las distintas vicisitudes que han surgido a nivel nacional, sobre todo con lo que tiene que ver con Cataluña y demás, pues ha trastocado un poco todos los planes de los distintos ministerios. No obstante, según últimas conversaciones que mantenemos directamente con el Ministerio, nos han dicho que se pretende que sea para el primer trimestre del próximo ejercicio de 2018, porque requiere de una nueva reunión, de una comisión sectorial en la que estemos todas las comunidades autónomas. Un plan de vivienda sobre el que, una vez pactado, se tomarán las decisiones relativas a los ejes que se aplicarán en Ceuta, ejes que pueden ir desde las ayudas al alquiler a la rehabilitación de viviendas o la construcción, en función de las cantidades que el Estado destine a la ciudad autónoma. Algo más de 300 personas han secundado este miércoles la concentración convocada por la Confederación de Empresarios para reclamar desde todos los sectores una solución a la crisis fronteriza que está atravesando la ciudad. Una solución que se lleva prometiendo meses desde el pasado mayo y que, sin embargo, no llega. Así lo ha manifestado el presidente de la Confederación de Empresarios, que a la pregunta de si los empresarios se sienten engañados ha señalado que no, pero que cree que las administraciones no están entendiendo lo que está pasando o no lo están sabiendo transmitir al Gobierno central. Y por eso hemos manifestado que llevamos meses reuniendo. Que sepáis que desde las plataformas empresariales cada vez que nos llaman a una reunión vamos a escuchar y aportar soluciones. Lo malo de todo esto es que nos tienen entretenido con que van a hacer, van a hacer, van a hacer. Y vosotros mismos estáis constatando que desde mayo no se ha hecho nada. No es cuestión de que nos sintamos engañados. Son muchas las promesas y pocas las realidades. Y parece ser que o no están entendiendo lo que está pasando o no están sabiendo transmitir a Madrid cuál es la realidad de la ciudad. Porque si no habría que decir que hay una deja de funciones. Lo cierto, continuaba el presidente de la Cámara de Comercio, es que la situación no solo no ha mejorado, sino que desde el pasado mes de mayo ha empeorado. Mientras tanto, ha explicado, las empresas tienen que seguir abriendo sus puertas con los costes que esto genera sin obtener una solución. Es evidente que todo ha empeorado. Estamos todos pasando una situación absolutamente pésima. Cada día vemos que todo va peor porque efectivamente la situación no ha mejorado y efectivamente los comercios, día que abren, siguen generando esos gastos, siguen generando... Bueno, se están acumulando los problemas, no solo la mercancía que no se vende. Entonces nosotros, en apoyo a esa asamblea que hizo la Confederación de Empresarios, desde la Cámara de Comercio, porque todos los empresarios estamos en la misma situación, hemos querido venir, apoyarles y a marcar que efectivamente esto no es un problema de siglas. Aquí todos los empresarios estamos en la misma situación y todos estamos apoyando esta movilización. La cita ha contado también con el apoyo de la mayor parte de las formaciones políticas de la ciudad. En la misma han estado presentes representantes de PSOE, Caballas, MDIC, Ciudadanos y Podemos, que han acudido a la Plaza de los Reyes para mostrar su apoyo al sector comercial, uno de los pilares de la economía de la ciudad. Mientras tanto, de 9 y media a 11 de la mañana, un elevado número de comercios de la ciudad ha mantenido sus puertas cerradas al público en modo de protesta por la actual situación de la frontera. Tras la concentración, muchos de los empresarios allí presentes han acudido a abrir sus negocios y enfrentarse un día más a una crisis que por el momento no ha encontrado una respuesta satisfactoria por parte de las administraciones. La noticia recorre las calles. Roma está de rebajas por Navidad, aunque el auténtico motivo es la liquidación por cierre de un negocio que ha estado presente de una forma u otra en Ceuta durante los últimos 73 años. A la hora de la clausura, mensajes de amabilidad. Desde la concentración, de la manifestación que ha habido ahí delante de la Plaza de los Reyes, de la Dirección de Gobierno, se han acercado antiguas personas que trabajaban con nosotros, que hace muchísimos años se casaron y pasaron a otra actividad, compañeros de profesión, bienvenidos, me venían y no me decían nada, simplemente les daban un abrazo y un beso. Las razones del cierre son claras, el cambio de modelo de negocio en el mercado global y los problemas de acceso a Ceuta en ambos sentidos. Tenemos dos colapsos, uno por el precio de los barcos y el otro por la complicación de entrar en Ceuta para las personas consumidores de este tipo de productos, pues lógicamente si habiendo más ofertas y menos demanda, pues hay que bajar los márgenes, hay que vender y entonces eso no permite pagar los gastos generales y no permite mantener una empresa con un cierto equilibrio. El cierre de la empresa afecta principalmente a los empleados, que en muchos casos llevaban décadas trabajando en este negocio y con quienes sus propietarios han llegado a un compromiso. Esos trabajadores ahora mismo han pasado al desempleo y yo lo que he adquirido con ellos un compromiso verbal de buscarle soluciones para su incorporación a otra empresa, teniendo en cuenta que son personas con una experiencia importante, con una formación importante, porque nosotros hemos hecho cursos de formación. El modelo de negocio familiar que representaba Roma parece condenado a desaparecer y ser sustituido por otras fórmulas como la de Primor. Avisaron de que venían a Ceuta y hemos estado en contacto continuamente, son gente muy cordial, muy buenos profesionales y tienen un poder comercial importante, tienen ciento y algo tiendas. Entonces, efectivamente, vienen a Ceuta, pero nosotros lo que vamos a tratar en un futuro es de aportarle algún tipo de experiencia y de ayuda con lo que nosotros conocemos de la ciudad. Roma se enorgullece de haber recibido a lo largo de su historia una sola hoja de reclamación que al tratar de ser contestada por los propietarios se convirtió en una sorpresa. Al final del día dicen, mire usted el teléfono bien, y era el 28 de diciembre del año 1900, no sé qué, y habían puesto el teléfono que era 28 de diciembre, 28 del 12, ¿no? Y entonces fue la única vez que hemos tenido una reclamación y fue una broma que me gastaron aquí el personal y me tuvieron todos los días con la voz cadera de la oreja. Las puertas de Roma seguirán abiertas unos días para la liquidación, aunque se trata de la crónica de un cierre anunciado, que vive uno de los negocios que más ha calado en la sociedad ceutí. 73 años que cierran un capítulo esta Navidad.